Estamos contando los días para que se reanude el fútbol en España y en otros países con ligas importantes. Y aunque todos pensábamos que todos los encuentros se realizarían como en la Bundesliga, con puertas cerradas, ahora el directivo de un club español ha amenazado con que ellos jugarán con público. ¿Qué? El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha hecho una afirmación que ha ilusionado a los aficionados del fútbol español, pues en una entrevista para Uderradio dijo lo siguiente, conforme a lo reportado por Diario Az, tomando en cuenta que la isla de Gran Canaria se encuentra actualmente en fase 2 del protocolo sanitario del gobierno español. Cumpliremos con todo lo que nos pidan las autoridades y podremos anunciar la próxima semana que la afición de la U de Las Palmas podrá asistir al estadio a animar a su equipo. Desde el próximo 13 de junio contra el Girona, he venido hablando con Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno canario, y Antonio Morales, presidente del Cabildo, y si se daban una serie de circunstancias, podríamos ser el único equipo de las ligas de máximo nivel donde los aficionados de la UD pudiesen asistir al estadio Gran Canaria, y eso es lo que va a suceder. La liga está encantada de que se pueda transmitir a un equipo con público en las gradas, va a ser un toque de distinción con el resto de equipos, por eso no nos habíamos manifestado en relación a los abonos de la temporada, estábamos trabajando por conseguir una meta que nadie se podía imaginar. Wow, eso sí que no lo veía venir, sería sin duda otro gran paso para seguir soñando con la normalidad en el fútbol, y hablando de normalidades, lo que no cambia en estas fechas son todas las decenas de rumores en torno al futuro de varios jugadores, así que quédate con nosotros que hoy te vamos a contar qué es lo que se dice sobre el futuro de Raúl Jiménez, Gonzalo Higuaín, Pedro y muchos más, pero antes no olvides seguirnos y activar todas las notificaciones, es muy fácil, solo presiona la campanita, tanto en Facebook como en YouTube, y elige la opción de todas las notificaciones, así siempre serás de los primeros en poder ver nuestro contenido y estar informado en el momento preciso. Continuamos con Game News. La Gaceta de los Sport apunta que la Juve intentará quedarse con el extremo español Pedro Rodríguez, quien termina contrato con el Chelsea y no renovará, y como la Juventus es una experta en reclutar talento en la agencia libre, el destino de Pedrito podría ser Bianconero. Sport afirma que Nelson Semedo, lateral del Barcelona, ya habría rechazado a la Juventus e Inter para decantarse por el Manchester City, aunque eso sí, el Barça no estaría interesado en un trueque por Joao Cancelo, así que si quieren a Semedo deben desembolsar 40 millones de euros, por lo que se espera que primero deban darle salida a Cancelo de los Citizens. El Daily Express ha confirmado lo que te hemos venido diciendo desde hace varios días, que tras la muy probable salida de Raúl Jiménez del Wolverhampton, el candidato para ocupar su lugar sí es Gonzalo Higuaín, quien tiene las horas contadas en Turín, por lo que si Jiménez se decide en abandonar la jauría, habría un candidato, aunque la propia fuente señaló que los Wolves no son los únicos que quieren al argentino, pues el Newcastle también lo pretende. ¿Qué tal amigos? ¿Higuaín sería un buen reemplazo de Jiménez o caería mejor en el Newcastle? Pero estos no son todos los fichajes destacados, Escarren nos cuenta de Bote Pronto por qué crack de la Serie A, el Barcelona ha hecho una oferta millonaria y todo sobre el futuro próximo de Messi. ¿Qué onda, gampeteros? ¿Están listos para toda la información de Bote Pronto? Máximo Schellino, presidente del Bresca, ha confesado en una entrevista para Corriere de los Pols que el FC Barcelona le ha ofrecido 65 millones de euros más dos jóvenes promesas de 7.5 millones de euros cada una a cambio de la joya de su equipo y del fútbol italiano Sandro Tonali, ya que la intención del Barcelona es renovar la media cancha de su equipo para la próxima temporada, ya que sabe que los jugadores en esa zona son veteranos, tal es el caso de Busquets o Rakitic. Y hablando del Barcelona, una excelente noticia para los culés, pues la cláusula que permitía a Messi salir gratis ya expiró, pues Leo tendría que haber avisado antes de junio que su deseo era salir tal como lo informó Infobye. Pero por fortuna esto no sucedió, así que tal y como lo manifestó Messi, yo creo que vamos a tener a Leo para un buen rato más, no solo para la próxima temporada, ¿no creen? Y por último, según la información de la Gaceta de los Sports, la Serie A se planteará en su próxima reunión del 8 de junio la posibilidad de reabrir los estadios al público a un foro muy pequeño manteniendo las distancias sociales y con todas las medidas sanitarias correspondientes. Eso sí, depende de cómo avance el virus en Italia y parece ser que la viabilidad de esta propuesta podría ser estudiada por el gobierno. Así que te mantendremos informado la próxima semana sobre qué pasará con el fútbol italiano. Eso fue todo de Bote Pronto, seguimos con Gambe News. Todos sabemos que el Barcelona y el PSG realmente están muy interesados por Pjanic, e incluso aquí te hemos contado los reportes de Sport en los que afirmaron que el Bosnio solamente estaba interesado en el Barça. Sin embargo, con este último mensajito que ha lanzado, por lo menos a mí me genera muchas dudas. En su cuenta de Instagram, Miralem Pjanic colgó esta fotografía de él con un enigmático mensaje que dice No nos dejarán mentir, pero sabiendo todo el contexto de su posible salida de la Juventus, lo primero que uno se imagina al escuchar esto es precisamente una despedida, buscando avanzar hacia lo que cree, como él mismo lo dice. Pero eso no es todo, ya que Sport recalcó un detalle muy importante. Pjanic en sus redes solía siempre escribir sus publicaciones en inglés e italiano. Sin embargo, ¿qué creen? Esta también la escribió en francés y español, lo que ha sido tomado por el propio Sport como un claro guiño para el Barcelona y el Paris Saint-Germain. ¿Será una invitación a que avancen más fuerte en las negociaciones? Sabemos que es simple especulación al respecto, pero no podemos negar que lo que señala Sport tiene un punto y este enigmático mensaje solo el tiempo nos dirá qué es lo que realmente significa y si el PSG o el Barça terminan por descifrarlo. ¿Ustedes qué creen, gambeteros? ¿Cuál será el futuro de Pjanic? Y hablando de futuros, el PSG ha recibido un durísimo golpe en las últimas horas, su más grande joya los ha dejado tirados y ha decidido cambiar de equipo. Según lo reportado por el equipo, el Saint-Étienne le ha robado al PSG su más prometedora joya de su cantera y desde que Kisley Coman se fue rumbo a la Juventus, los parisinos no sufrían un golpe tan duro de cara al futuro, pues según lo reportado por el diario francés, el talentosísimo Adil Ocic, centrocampista de 17 años que tiene el récord goleador europeo Sub-17 con 9 anotaciones, ya pasó los exámenes médicos en el Saint-Étienne y solo falta que se haga oficial su llegada, pues incluso ya se ventiló que Adil recibirá 4 millones de euros por firmar con su nuevo equipo. A final de cuentas, como suele pasar con la mayoría de canteranos de los grandes equipos, por más buenos que sean, las oportunidades en el primer equipo son casi nulas, por lo que Adil prefirió buscar suerte y sobre todo protagonismo en otro club. Ni hablar, mucha suerte para el chico y también mucha suerte para el director técnico de la Atalanta, ¿en qué problemón se metió confesando que durante el partido de Champions 8 de final del mes de marzo en Valencia tenía síntomas de coronavirus? Giampiero Gasperini, entrenador de la Atalanta, confesó en una entrevista publicada por la Gaceta de lo Sport el día de ayer que una noche previa antes del duelo contra el Valencia en Mestalla del 10 de marzo tenía síntomas propios del coronavirus y que incluso el día del partido también los tuvo. El día antes del partido en Valencia me sentía mal, la tarde del partido estaba aún peor, en el banquillo no tenía buena cara, nunca me hicieron PCR, aunque el análisis serológico confirmó que tuve la enfermedad. Y a pesar de que la UEFA hizo que el partido se desarrollara a puerta cerrada en Mestalla, a sabiendas que la región de Bérgamo, donde procede la Atalanta, era una de las más afectadas en todo el mundo en esas fechas de marzo, al entrenador italiano no le importó poner en riesgo tanto a sus jugadores como a sus rivales, sin tomar ninguna clase de medida preventiva. Y el Valencia, ante esta situación, publicó un comunicado realmente sorprendidos al respecto. Ante las declaraciones del entrenador de la Atalanta, Giampiero Gasperini, aparecidas este domingo en la prensa italiana, el Valencia Club de Fútbol desea expresar públicamente su sorpresa por el hecho de que el entrenador del equipo rival, en la eliminatoria de octavos de final de UEFA Champions League, reconozca que tanto el día anterior como el del partido disputado el pasado 10 de marzo en Mestalla, fue consciente de, como mínimo él mismo, estar sufriendo síntomas presuntamente compatibles con el coronavirus. ¡Vaya notición! ¿Se imaginan lo que deben de pensar no solo el equipo, sino toda la ciudad de Valencia y en general España? Porque recordemos que Valencia fue de las ciudades que más rápido reportó problemas con los brotes de casos. Así que, sorprendidos en Valencia, me parece poco con lo que deben de sentir ahora al escuchar las declaraciones de Gasperini tres meses después. ¿Ya ven por qué hay que tomar medidas preventivas y ser responsables, amigos? Hay que seguir cuidándonos, gambeteros. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós!